Por la gente, súper maja y te sientes como si fueran una de tus familiares. Te hacen sentir bien, digamos. Porque me ha gustado mucho y necesitaba ayuda para hacer deudas y porque estaba todavía al carrero. Estamos hablando de una estructura que el que hace es dar suporte a las familias. Y por tanto, su tasca diaria consiste en recoger a los niños de las escuelas, acompañarlos al centro, compartir aquella estona de hábitos, de dejar la motxilla, hablar del cotidiano, del que les ha pasado a la escuela aquel día, seure a berenar, fer els deures plegats, una estona de joc i acabar la tarda cap a les vuit o quarts de nou, moment en què els recull la família al centro. Muy bien, muy bien. Me siento muy a gusto cuando sé que vienen aquí. Y me voy muy tranquila. Muy bien. Y me voy muy a gusto.